Promocionar la oferta turística y a la vez dar a conocer los programas del Ministerio de Industria y Turismo es el propósito de la campaña Súbete al Bus del Turismo. El Gobierno de Caldas se vincula por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico. Esta iniciativa estará en seis municipios del departamento donde los ciudadanos conocerán de cerca diferentes programas que tiene el Gobierno Nacional relacionados con este sector económico. Los actores relacionados con la cadena turística podrán acceder a servicios como calidad turística, capacitación y formación, formalización laboral y empresarial, registro nacional de turismo, financiación y formulación de proyectos turísticos, seguridad, convocatorias del Ministerio, emprendimiento, competitividad turística y promoción. Además, los ciudadanos pueden interponer quejas y reclamos relacionados con los operadores turísticos. Bueno, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene una estrategia de promocionar toda la oferta que tiene el Ministerio a través de Súbete al Bus del Turismo, donde presentamos no solamente la oferta que tiene el Ministerio, sino la oferta turística que tenemos en el departamento de Caldas. Y la idea es poder que se acerquen, digamos, todas las personas interesadas en información que tenga que ver directamente con las diferentes entidades del Ministerio, Superintendencia, Fontur, Viceministerios, para que puedan tener información de primera mano sobre la oferta de convocatorias y demás que tiene el Ministerio. ¿Se cree qué temas se pueden consultar dentro del Bus del Turismo? Dentro del Bus del Turismo, toda la oferta institucional que tiene el Ministerio y además mostrar toda la oferta turística que tiene la región y el país.